muy buenas a todos gente que tal bienvenidos a la masa morfa que un día fue red y un niño que trataba de huir de no sé qué y ahora es esto y está arrasando con todo el laboratorio de los que sea que sean estos locos que construyen o hacen crear barbaridades como esta fin que nada que seguimos no sé lo dicho si queda muy muy poco probablemente lo junte con el con el vídeo anterior iba a decir con el directo anterior ojo ahí me he acertado con el vídeo anterior y nada lo habíamos dejado aquí manejando este pedazo de tablón supongo que para que nos ayude a intentar salir de aquí no sé tío muy asqueroso todo o para dar a aquello a vales claro es para darle a no esperar 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 quiero intentar ya esto va a ser más porque supongo que lo que hay que darle es intentar darle a eso de arriba pero es muy bastante terrible tío esto ahí buena perros ¿en serio? pretendéis hacerle algo a... no puedo hacerles nada hay un tío allí mirándonos hay una escalera pero claro es una escalera no precisamente tamaño... no es precisamente tamaño humano o sea tamaño humano perdón no es precisamente tamaño más amorfa gigante vale no entiendo muy bien que podemos hacer me gustaría coger los perros estos y mandarlos un poco a su casa ¿eh? quiero decir ¿de qué me serviría...? ¿puedo traer... espera puedo traer el... claro... podemos traer el tablón ¿verdad? claro... esto... ¿no? claro 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 claro... lo elevamos lo hacemos que se caiga desde el otro lado... oh dios los perros me están poniendo los nervios... eso que soy una cosa morfa de 200 millones de personas... vale a ver... ¿qué pasa si desde aquí hacemos así... hacemos así... 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 así No puedo abrir, ¿verdad? No. Ah, vale, va a abrir él. Vale. No sé muy bien... A ver. ¿Qué pasa si le dejo hacer? No me muevo, no me muevo. Vale. Gracias, supongo. Hostia, lo que pasa es que no tiene pinta de que nos vayan a ayudar, ¿no? Nos estarán intentando encerrar de nuevo. Sí, es lógico. Yo también tendría miedo. ¿Qué pasa si...? No. Vale. Vale, vale, vale. Joder. ¿Un incinerador? A ver. Esto es una puerta. Esto de aquí... Joder. Complicado manejarme siendo una bola gigante. Vale, a ver. A ver, me llevo esto... ¿Esto qué pasa si lo...? Vale. No pasa nada. Me lo llevo. O sea, que toda la gente que vimos desde el principio, del bosque y todo eso, hacían experimentos con ella y uno de ellos es terminar haciendo esta creación para manejar al resto y esas cosas. No sé, tío. Vale, a ver, ahí arriba... Si puedo, no sé si debería llevarme el cubo. No sé si debería llevarme el cubo. Oh, venga. Hornos... ¿En serio voy a tener que suicidarme? O sea... ¿Esto es el destino que teníamos desde el principio, tío? O quizá... O quizá... Espera. Quizá traer el... Vale, parece que no. Digo yo, no. Supongo que mi destino no es meterme ahí y quemarme. Voy a traer esto. Vamos a meterlo ahí. Vale, y ahora llevarlo al otro sitio y tirarlo arriba. Eh... ¿En serio? ¿Os parece gracioso? Frente del puente. ¿Cómo se podrá parar eso, tío? Ay, perdón. No metas tanto la cabeza que te chamuscas. Eso sí, yo les veo tranquilamente... O sea, les veo demasiado tranquilos. A lo mejor no es la primera monstruosidad de estas que... Que ven, no sé. Cada vez viene más gente, eh. Claro, ¿lo veis? Ahora está el gas. Entonces sí traigo el fuego. Lo que no sé es cómo parar. ¿Cómo pararíamos? No lo entiendo. Ah, bueno, tirándolo... Ostras, pero tengo que tirarlo... Claro, no. Aquí va a caer al agua. O sea, un lanzamiento que pase las dos duchas. ¿Puede ser eso, tío? Ah, vale, no. Claro, de una en una. Qué buena. Vale, qué buena no. Pero qué buena, quiero decir. La idea está bien, claro, claro. Vale, vale. ¿Pensáis que unas duchas me van a parar? No sé lo que estoy haciendo. Pero si pensáis que unas duchas me van a parar, vais listos. Vale, ahora vamos a intentar hacerlo con calma. Vale. Sobre todo esta segunda. Corre. Vale. Bueno, ha habido ahí un poco de trampa. Un poco de magnetismo. Pero a ver, soy, yo qué sé. Debemos ser 50 personas, como poco. Cachos de 50 personas. Pfff, vaya locurote de juego, chaval. A ver, ¿y esto qué narices va a hacer? Salir al exterior. Vamos. Y esto se puede mover. Tiene pinta, ¿no? Sé. Sé qué mierda hay encima. No sé si quiero saber lo que hay encima. Ojo, es terrible escucharlo, tío, ¿eh? Joder. No, no, perdón. Dios. Es terrible escucharlo. Y si encima manejo yo, si encima conduzco yo, peor. Vamos arriba. Quería intentar coger esto, realmente. No sé si es. Sí. Voy a hacer otra más. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Oh, Dios. Vale, igual se me ha ido un poco de las manos el tema. Pero lo dicho, ¿eh? Están ahí todos panchos delante de mí, como si nada... Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a pasar de ellos, va. Ay, perdón. Es cierto. Fallo mío. Quedará algo de red dentro de toda esa amalgama de... cosas. De gente, criaturas o lo que sea. Vale. Ah, quieto. Quieto. Nos podremos poner encima a hacer... Lógicamente no puedo. Más que esto sea el trampolín, digamos que yo lo voy a... Yo voy a ser el trampolín para eso. Oh, no. ¿Ves? Pero te lo están diciendo, tío. Nos están orientando. No entiendo. No están... No están asustados. Nos están ayudando a salir. ¿O qué? Sí, 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 lo veo. Lo que pasa es que está un poco lejos esto. No lo entiendo. No sé si puedo... No. No sé si puedo hacerlo más fuerte de alguna manera. Espera, ¿podemos traer...? ¿Podemos traer algo que me eleve? No recuerdo si tenemos a tiro algo. No, no. 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 Oye, por cierto, espérate un segundo a todo esto. Doy por hecho que la puerta, por supuesto, no, no. No. ¿Y si se lo mando a ellos? Me lo devolvéis o algo, ¿no? ¡Ah! Eso era. Eso era, vale. ¿Por qué, tío? A ver, puedo entender que nos quieran echar en plan... Fuera monstruo, pero... Ah, vale, por cierto, que esto se cierre. Yo me he quedado como un idiota aquí pensando en mis teorías locas. Ya, ya, ya lo sé. Perdón. Venga, va. Si me vais a echar una mano... Vamos, 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 vamos... En serio. Al palo. De verdad. De verdad. Sí, a mí me iba el voleibol, ¿vale? No el baloncesto. Tranquilidad. Yo era de jugar a voleibol. Baloncesto para otros. Corre. Venga, hombre, que antes lo hicimos bien. Ahora, corre. Vamos. Vámonos. Qué mierda. Todo eso es gente. Realmente me han traído hasta aquí. Aposta. Una maldita trampa. No, tío, no. No, dime que no estamos en un tanque del que no podemos salir. No veo nada. Abajo. Algo que nos pueda ayudar. No. Una pared. Vale, un bloque de estos. Va. Vamos. Que haya que tirarlo abajo todo, ¿va? Uf. Yo no quiero decir nada, pero el título del juego... En esta escena empieza a tener sentido y no me mola un pelo, ¿eh? Vale, podemos salir. Venga, hay que largarse de alguna manera. Aunque algo me dice que no sé si algún día Red volverá a ser Red. Y toda esta gente dejará de ser una masa amorfa de cosas. O me dice que igual no hay final feliz, ¿eh? Que bueno, no me sorprendería. Siendo la gente que es la que hace el juego. Vámonos, vámonos, va. Eso parece una salida, ¿no? Pues aparece la... El exterior, vamos. Uf. Espera, espera. Podemos tirarlo abajo, ¿no? Si vamos a toda leche. Sí. Vale. Una montaña. Bosque. El mar. Estamos en una isla. No puedo moverme. No puedo hacer nada. ¿En serio? ¿Así terminamos? Espera. La forma... La forma tiene... No, no lo sé. Me pareció ver que en la... Que la forma ahora tenía forma de otra cosa, pero... ¿En serio? ¿Terminamos así? ¿Termina esto así? ¿Qué dices, tío? Vamos, pero ida de olla brutal, no lo siguiente. O sea, limbo... Se les iba la mano. Pero no sé. No sé, tío. Me quedo... O sea, el juego está guay. Me divierte. O sea, me he divertido y está chulo. Pero... Uf, es muy raro. A ver si después de los créditos nos enseña algo. O a ver si... Igual hay que conseguir todos los secretos para algo más. No lo sé, tío. Putos daneses. Locos de la cabeza. ¿Se va a quedar así la forma? ¿En serio no vas a poder hacer nada? Es que por un momento me parecía la forma de un ser humano ahora. ¿Sabéis lo que os digo? Como de un recién nacido o algo así. No sé. Ahí ya se me ha ido a mí la olla más, supongo. Termina así, tío. Vale. Vale. Locurote total. No sé... No sé qué decir, realmente. Supongo que tendré que investigar. Tendré que investigar. A lo mejor hay alguna explicación razonable para lo que acabamos de vivir. No, la verdad es que, a ver, dejando a un lado la ida de olla brutal que es, que probablemente tenga una explicación que yo, tontorrón de mí, no lo he pillado. No lo sé. Investigaré a ver. Y a ver si a lo mejor cogiendo todos los secretos, entre comillas, vale para algo. Ya lo veré. Porque de todas maneras, como querré subir el final sin mi voz y tal. A ver si hay alguna otra manera, otra cosa que hacer. No tengo ni idea. Como juego, bien. Vale. Lo que pasa es que yo creo que como juego en general me quedaría más con Limbo. Sí, yo creo que me quedaría más con Limbo. Realmente, sí, sí. Porque, no sé, es... Me parece más redondo que este. Creo, eh. A falta de ver más cosas. Y cortito, bueno, cortito ya sabíamos que iba a ser. Pero igual más corto de la cuenta, no sé. No lo sé, realmente. O sea, no es que me haya dejado mal sabor de boca. Sino raro. O sea, perdido ahora mismo. Estoy muy... Estoy, para hacer las primeras impresiones, estoy un poco como... ¿Qué narices ha pasado? En fin. Ver, veremos, gente. Al final, nada. Van a quedar esto como en 20 minutejos. Casi, casi es la mitad de un capítulo, entre comillas, de los que hago yo ahora. Un capítulo normal. Así que, supongo que lo dejaré esto suelto. Y, nada. Mil millones de gracias. Como siempre, por estar por ahí. Si tenéis alguna explicación razonable y tal, no dudéis en comentarla en comentarios. Valga la redundancia del que habla. Y charlemos un poco de qué creéis que significa todo el juego. Aunque lo he dicho, ahora investigaré. A lo mejor todo tiene una explicación razonable que yo no he visto. Bueno, gente. Ser buenos. Cualquier cosa por Twitter. Ya sabéis. Nos vemos por los vídeos.